¡Ontilidad a la mujer sufrida! Tenemos el día de hoy una actividad muy importante de todos los colaboradores y voluntarios de los centros de alcance de la ciudad, en la cual se le hacen actividades de refresco, de aprender nuevas técnicas y sobre todo integrarse también, porque están cada quien en su comunidad, cada quien en su centro de alcance, pero la idea también es que se conozcan y buscar fomentar este tipo de ambientes para que hayan más voluntarios, más personas que participen y luego que se preparen para que esto sea cada vez mucho más técnico, más profesional y que la gente tenga un espacio que sea bien guiado por parte de la ciudad. Queremos que se incentiven a que quieran participar y cuando uno quiere participar en algo, está siempre pendiente de que llegue la hora, que llegue el momento, que cuando toca, que a qué hora es. Eso genera un ambiente positivo dentro de su mente y eso también le genera a ver el resto de las cosas positivas, tomarlo con entusiasmo y es parte de estas dinámicas. Bueno, esta es la continuidad a una campaña que comenzó el año pasado, que tiene diferentes objetivos. Aquí es más de intercambio, pero también de conocimiento de algunas metodologías. Pero el objetivo de la campaña de Calle Felices es que la comunidad, y al decir la comunidad me refiero a la comunidad, en el lugar, pueda ir a la calle e interactuar vecinos, jóvenes, no importa el nivel de vulnerabilidad que tengan. Nosotros esta campaña la hacemos en todos los barrios de San Pedro Sula, donde hay centros de alcance. Las experiencias más bonitas de esto es recuperar calles, calles peligrosas, calles tomadas por la delincuencia, y con pequeñas cosas, pero con grandes positivismo, con grandes actividades, como lo que son juegos tradicionales, campañas recreativas, poder recuperar esos espacios y poder tener un momento feliz con la niñez, con la juventud y poder tener una convivencia con todo el sector. De manera personal me ha ayudado a crecer en liderazgo, a crecer en motivación, a crecer en el creer en otros jóvenes, en el creer en la niñez, en otros voluntarios, al ver esta iniciativa, al ver estas actividades, ellos se involucran siendo voluntarios en los centros de alcance, porque esto les apasiona. Tal vez uno lleva una alegría, siembra esa semilla, y esa semilla frutece, da sus frutos y todo, con un voluntariado, y eso es lo más fenomenal, poder ver cambios en jóvenes y en niños del sector.